Mimo, escuchamos en este momento a la titular de la Secretaría de Salud, la doctora Carla Paredes. Mire, yo es que no contrato, es que eso es lo divertido, yo no contrato. Yo solamente puedo decir mi asistente, mi secretaria, tal, contratan los regionales, los directores de hospitales, que son los que envían, nosotros solamente firmamos. El último paso antes de que vaya a servicio civil, porque garantizamos que haya presupuesto. Yo no le puedo imponer a un regional un recurso, no le puedo imponer a un director de hospital un recurso, porque él me tiene que dar resultados y él tiene que ser lo suficientemente autónomo para tomar esa decisión. Y sí se equivocó asumirla, pero no puedo culparlo de que se equivoque si yo se lo impongo. Usted lo acaba de decir, no es tanto el tinte político, la institución política, sino que cumpla con su función. Que cumpla con su función, también es verdad, que si yo tengo una oportunidad de trabajo, yo puedo decirlo, se la daré a mi base, porque también ahí hay gente cualificada, con competencias, con necesidades, porque tengo que entregarla a alguien más. Ministra, pero ¿tiene que podría haber barriga de nacionalistas en la Secretaría de Salud? ¿Tiene que podría haber barriga de nacionalistas? Pues no lo sé, dígame usted, barriga, o sea, que tengo yo nacionalistas contratados, entonces. ¿Cómo están los casos de influenza, los casos de influenza en el país, cómo están, doctora? ¿Y cuándo se va a empezar a implementar la vacuna contra la influenza? Ya que en hospitales dicen que hasta mayo se va a adelantar esta vacuna, doctora. Mire, nosotros hemos hecho la solicitud, pero recuerde que la vacuna se fabrica, no es que esté en reserva, como si uno va a la farmacia y compre una pastilla. Está en proceso de fabricación y tiene que llegar antes de esa fecha según los tiempos. Así que en cuanto esté aquí, nosotros la redistribuimos para que inicien a vacunar antes de lo previsto, porque esta es una vacuna estacional, se aplica anualmente, estacionalmente, ¿verdad? Y ahora mismo estamos trabajando con una de, no, es estacional, es la del papiloma, que tenemos vacunas de dos años. Pero le aseguro, ¿verdad?, que todo el programa ampliado de inmunizaciones está enfocado con el apoyo de la OPS y otros organismos en hacer llegar al país cuanto antes la vacuna para garantizar, ¿verdad?, que la población, no se aplica a toda la población, se aplica a la población de riesgo, se la aplique para que evitemos, ¿verdad?, que si se le da la influenza, no se complique. ¿Cuántos casos se manejan en este 2024, doctora? Le decía hace un momento que tenía que ir a mirar la plataforma, porque esto es digital, ¿sabes?, se ingresa, cada uno lo ingresa desde cada laboratorio y región, y nosotros lo vemos reflejado en una plataforma, no ando ni en mi teléfono para accesar. Pero si usted me da media hora, le digo. ¿Hay un repunte de casos de influenza en este momento, en este año, 2024? La influenza la tenemos desde el año pasado, desde el 2023, ¿verdad? La COVID, cuando ha salido tanto COVID negativo y tanta persona sintomática respiratoria, nos ha obligado a correr otras pruebas para descartar otra virosis, en el caso del sinsitial y de la influenza, es lo que hemos hecho, ¿verdad? Doctor, hay un tema de ingobernabilidad, el Partido Nacional ha dado a conocer un comunicado, donde dice que la ministra de Salud lo ha olvidado y que se debe al pueblo hondureño, no a los colectivos del Partido Libertad y Refundación. Yo respeto la opinión del Partido Nacional, muchas gracias. ¿Algo más? Y ahí trasciende precisamente una posible barrida que están diciendo los empleados nacionalistas dentro de la CESAR, por eso la pregunta que le hacíamos, ¿hay posibilidades de eso? Como le digo, yo no contrato, contratan los regionales y los directores de hospitales. Doctora, para cerrar el tema de la influenza, ¿van a adelantar la aplicación de la vacuna de la influenza? En cuanto llegue, en cuanto llegue al país, iniciaremos el proceso. ¿Para cuándo está más o menos previsto que llegue la vacuna? Miren, en calendario estaba para mayo, pero como se está detectando, se está esperando que en el proceso de fabricación entre marzo y abril, nos informen que ya está en el país. ¿Cuántas dosis? Bueno, nosotros normalmente compramos para toda la población mayor de... Normalmente la aplicamos en mayores de 60 o en personas que tienen patologías de base. Déjenme mirar, si yo tengo 9 millones de personas, hoy tendría que buscarle el número exacto de dosis que hemos comprado. Es por las fechas de vencimiento que se hacen compras muy ajustadas, porque si no, se arruina. Y no tenemos cultura de vacunarnos. No tenemos esa cultura. Perdemos una cantidad de vacuna por esa razón. Pero, sin embargo, este brote de COVID que hubo en este final de año, que nos ha alertado sobre lo que está pasando con la influenza y el virus incitial, ha hecho que incrementen en la esperanza, en la esperanza de que la población se vacune. Doctora, ¿usted dijo para marzo o para mayo que vendría esta vacuna? Para mayo está prevista. ¿Pero entonces no se adelantaría? No. Para mayo es cuando está prevista. Pero, por lo que está sucediendo, la estamos pidiendo que entre en marzo o en abril para que en ese mes se aplique y no en mayo. Pero no depende tanto de nosotros, sino del fabricante. ¿De la donación de agua? Pues mire, nosotros estamos muy contentos porque hemos sido capaces, como organización de este país, comprado con nuestros propios fondos, de poder realmente equipar a las regiones con el equipo que requieren para matar la larva y para matar al zancudo. Verá que hasta ahora éramos muy fuertes en matar al zancudo, pero la larva se nos quedaba. También se han hecho ya las compras globales del abate para poder garantizar que no suceda lo que sucedió este año, que estábamos ya con y no había llegado, porque Brasil tenía una pandemia, no, perdón, una epidemia de dengue y había acaparado todo el abate que se produce prácticamente en el mundo. Y los que compramos poco, pues mire, nos dejaron por fuera, verá. Pero ahora no es así, verá. El almacén está absolutamente abastecido para que no suceda lo del año pasado, porque así se aprende. Me tengo que ir. Muchas gracias. La doctora Carla Paredes, compañeros, pues como ya lo escucharon ustedes, estaría entre abril y marzo, entre marzo y abril estaría llegando la vacuna, pero dice que no dependería de ellos, sino que ya dependería de otras fuerzas mayores. Bueno, es lo que está ocurriendo acá, compañeros.